Los empresarios estamos acostumbrados a pegar grandes saltos, pero hoy día no es suficiente. La tecnología nos exige saltar con garrocha. La garrocha equivale a la tecnología. Por eso, ASEGVA está organizando en regiones un grande evento, junto con CLAR, con los objetivos de enseñarle a ustedes cómo tiene que saltar con garrocha en este nuevo mundo tecnológico. No se olvide participar activamente en estos seminarios. Hagamos un gran salto tecnológico.